Información de última hora se reporta de un ataque armado en un carwash de la colonia Carolingia, en la zona 6 de Misco. Es Marvin García con los detalles. Adelante. En la zona 6 del municipio de Misco se registró un ataque armado en contra de uno de los trabajadores de un carwash. Acá cuando él trataba de limpiar uno de los vehículos que prestó este servicio, los sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta le dispararon sin mediar palabras. Usted lo lleva en su pantalla en este preciso momento. Las imágenes de esta persona fallecida, bomberos voluntarios, destacaron varias unidades a este punto. Cuando llegaron, los paramédicos indicaron que ya no contaba con signos vitales. Justamente en la primera avenida y 29 calle del sector 4 de la colonia Carolingia, en Misco, se produce este ataque armado. La persona ya no contaba con signos vitales a la llegada de bomberos voluntarios, ya que la herida fue justamente en el área del corazón, se puede decir en la parte del tórax. Personas se hacen presentes y lo han identificado como José David Vázquez Obando, de 21 años de edad. Las personas se hicieron presentes, indicaron que eran familiares. Ellos entran en un cuadro de crisis nerviosa. Las personas son atendidas por paramédicos, una mujer de 60 años aproximadamente, quien indicó ser la abuela. Asimismo, una dama de 30 años, quien indicó que era la prima. Ella se encontraba adentro de una residencia cuando escuchó las detonaciones, salió a ver y la impresión fue ver a su familiar fallecer. Porque tienen conocimiento que los sujetos quienes escaparon, quienes se dieron a la fuga en este lugar, los familiares manifiestan que no estaba amenazado de muerte, sino simplemente dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta le dispararon en el corazón directo. Un ataque directo prácticamente no despertan que sea una venganza en contra de esta persona. Las evidencias a través de una cámara de seguridad que está muy cercano en este sector, como usted lo lleva en su pantalla en este momento. Están por revisar y para poder copar a los responsables de este crimen, de esta persona acá en la zona 6, colonia La Carolina del municipio de Misco.